A ver un aplauso fuerte que se escuche para nuestro gran amigo Fernanda Zoneta Borromántica Buenas noches, esta canción es para recordar bonitos tiempos donde estábamos para toda la gente bonita romántica El tiempo pasa y no es preciso buscar la forma de evitarlo teniendo tu calor Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco, viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte mía, llevarte siempre acá a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juraré que jamás me olvidaré Que nuestro nido la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar El final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Tocar tu piel, sentirte mía Llevarte siempre acá a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Que no debes borrar Yo también Hoy necesito Hoy necesito Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Tú me amas Yo te amo Tú me amas Yo te amo Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias No, no Eso es bueno